Sí, ¿cómo estás? El 6 de abril, 18.30 horas, en el Club de los Indios. Vamos a tener un panel encabezado por la diputada nacional, Cecilia Moró. Vamos a estar hablando del proyecto de ley que, bueno, se está llevando a debate en el Congreso en este momento, de proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo, o más conocido como aborto legal, seguro y gratuito. Un tema que es bastante importante, que tiene mucha gente que está a favor y otras personas que están en contra. Tal cual. El tema está dividido en la comunidad como en el Congreso. Es un tema que, bueno, ya tiene muchos años de lucha. Nosotros entendemos que pasa por una cuestión de salud pública. Entendemos que, como se expresa en el proyecto, que es un derecho a la salud integral de la mujer, a la salud sexual y reproductiva. Tiene que ver con no criminalizar a la mujer que ejerce ese derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Dentro del proyecto de ley se derogan ciertos artículos que tienen que ver con esto, con hacer punible el acto de llevar adelante un aborto. Así que, bueno, sí, es un tema que nos divide mucho, pero también hay mucha desinformación, hay mucho prejuicio, y se mezcla con la religión, con la moral, y lejos está este proyecto de estar englobado en esas instituciones, ¿no? Tiene que ver, como te dije, con la salud pública de las mujeres. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta actividad? Pues estamos viendo a las chicas que están trabajando a full para el día 6 de abril, y en donde vos en la charla vas a hablar con respecto a lo legal, al igual que la diputada, y también van a haber médicas. Sí, además de la diputada va a estar la doctora Belén Herrera, que, bueno, ejerce hace muchos años la profesión y sabe de las cuestiones sobre el aborto, da charlas en un montón de lugares, atiende. También es una doctora que es muy sensible con respecto a la vulnerabilidad de las mujeres, entonces atiende voluntariamente en muchos barrios, es una doctora que viaja mucho al interior del país para justamente llevar la salud y brindar el acceso a la salud de muchas personas, así que, bueno, tenemos esas tres facetas dentro del panel, la faceta legislativa con la diputada, la legal conmigo, y la parte terapéutica o médica con Belén Herrera. Acá vamos abierta la invitación para aquellas personas que se acerquen entonces al Club Los Indios. Sí, sí, estamos convocando, es abierto a la comunidad, están todos y todas invitados, más que nada para informarse, para generar también un ámbito de debate. En la comunidad, nosotros en la convocatoria decimos, bueno, ya trasladamos el debate del Congreso a la comunidad de Moreno.